Guayaquil, Guayaquil La información que ustedes recibieron en ventas, ya lo decía Verónica, incluso en el área espiritual, en el tema de salud, en el tema de nutrición, les van a servir para este negocio, pero también les van a servir para la vida. Yo de verdad chicos los bendigo, digo que ustedes son luz para la ciudad, no importa cuántas veces se hayan caído, importa cuántas veces se levantaron y ustedes están aquí porque se han levantado. Están los tres contratos, tal como nos comprometimos, los tres mejores son parte del staff ya de Consaceve y ellos van a tener que firmar su contrato hoy que se va a refrendar en el Ministerio de Trabajo para darles una oportunidad mucho más grande. Felicidades chicos, se lo merecen. Enhorabuena. Guayaquil